Gracias. Latinoamérica. Este es un evento más de Global Networking. Y estoy muy contenta de poder presentarles una semana más a otra maravillosa mujer. Ella es Country Chair de Colombia. Así que vamos a tener sin duda un evento súper especial el día de hoy. El éxito no se mide en dinero, sino en la diferencia que marcas en las personas. Bienvenidos entonces a la entrevista Minted Team. Conoce al equipo Latam. Hoy me acompaña una gran, gran mujer, un maravilloso ser humano, perseverante, determinada. Un modelo de mujer profesional digna de imitar. Quiero darle la más cordial y bienvenida a Angélica Herrera Puñoz. Ella es Country Chair de Colombia. Angélica, bienvenida. Qué gusto tenerte en este espacio y compartir contigo la entrevista. Conoce al equipo. ¿Cómo estás? Érica, muchísimas gracias por generar este espacio. Me da muchísimo gusto. Me encanta poder saludarte a ti, a toda la audiencia que nos sigue. Y de verdad que me siento muy contenta de tener estos minuticos a veces para reflexionar un poco de ese camino que uno ha hecho. Que en el día a día se llena de cosas y estas pausas son bastante importantes. Además que por ahí podemos inspirar a otras personas a hacer cosas maravillosas. Entonces, mil gracias por liderar este espacio. Y yo feliz aquí de conversar contigo. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y querer compartir un poco más acerca de ti. Porque hoy creo que más allá de esa mujer profesional que tiene tantísima historia, súper interesante. Realmente queremos conocer al ser humano, ¿verdad? Que está detrás de ella, de esa Country Chair. Y de eso yo creo que nos vamos a llenar hoy. De poder conocer ese camino, esa historia que sin duda seguirá inspirando más mujeres. Mi nombre es Erika Bardientos, yo soy Country Chair de Guatemala y estoy muy contenta de poder liderar estos espacios. Y poder llevar a cada uno de ustedes este tipo de entrevistas que sin duda siempre nos deja algo de valor. Así que bueno, empecemos porque es súper interesante realmente cómo a lo largo de estos meses que he podido entrevistar y conversar con diferentes Country Chair de países latinoamericanos. Es súper interesante poder ver las diferencias, pero también las similitudes que tenemos en Latinoamérica. Y eso es algo súper rico. Así que bueno, esperamos que se goce mucho esta entrevista. Para iniciar me gustaría, Angélica, que te puedas presentarte brevemente. Yo sé que a veces cuando nos dicen, oye, por favor, preséntate, di algunas características tuyas. A veces eso como cuesta un poquito, ¿verdad? Pero es lindo escuchar cómo tú te ves, ¿verdad? Quién eres y cómo puedes reflejar lo que integra tu ser en presencia. Así que bueno, te dejo el espacio para que tú te presentes brevemente y nos cuentes un poquito más cerca de ti. Bueno, de verdad que tienes razón. A veces uno como que reflexiona y dice, bueno, ¿cómo me presento? En realidad, con los años uno va aprendiendo que hay cosas muy sencillas, pero poderosísimas que nos han marcado. Y a mí me ha marcado mucho ser de Lima, Notolima, que es un pueblo pequeño donde hay mucho café. Entonces, eso me marcó porque me encanta el café, he aprendido de café y es parte de esos negocios que estamos haciendo a través de comercio internacional. Entonces, ese caminito desde donde uno nace, donde es su esencia, a mí me ha marcado mucho. Entonces, soy una mujer que ama el café, que le encanta manejar, que me encanta arriesgarme, correr muchos riesgos. Entonces, me encanta seguir como las ideas que me ocurren, muchas de ellas a veces suenan un poquito descabelladas y la gente me mira como, ¿y ahora con qué va a salir? ¿En qué se va a meter? Esa soy yo. Me encanta correr riesgos, salir un poco como de la zona de confort. Me gusta mucho conocer gente, hablar con las personas y he aprendido mucho también a escucharlas y a que me inspiren. Entonces, soy una mujer, creo que soy visionaria, me he atrevido a hacer cosas un poquito salidas de lo común. Me encanta dar conferencias, dar clases, disfruto muchísimo en mi rol como docente y ahí he tenido la oportunidad de emprender. Entonces, más allá de todo, creo fielmente que viajar ayuda muchísimo a desarrollar cientos de habilidades y por eso, de pronto, a diferencia de algunas otras personas, yo creo que para mí es muy importante coleccionar momentos más que cosas y por eso, cada vez que puedo, estoy por ahí en algún lugar conociendo, probando sabores y me gusta, creo que en esas cosas simples de la vida, en tomarse un café en algún lado, en probar un nuevo plato, está como la gran riqueza que nos hace como seres humanos. Entonces, es un poquito de lo que soy, me encanta escribir, me encanta compartir con la gente, me encanta tomar café. Así que ahí, cuando quieran, cuando gustes, espero pronto ir a Guatemala y me encanta el café de Guatemala, es buenísimo. Así que esa es una de mis cosas favoritas en el mundo, tomar café. Gracias, Angélica, por compartir brevemente cuál ha sido, hicimos como un recorrido muy rápido, ¿verdad? Dónde te inspira tu vida, lo que haces hoy. Bueno, coincidimos en el gusto por el café. También me disfruto muchísimo el café, así que sin duda, sí, claro que te espero por aquí en Guatemala y nos tomamos un café. Es súper lindo cómo tú cuentas, ¿no? Cómo tu historia, tus raíces, hacen total sentido en lo que tú estás haciendo hoy, ¿no? O sea, creces dentro de esa cultura del café y te mueves en el mundo del comercio exterior. Sin duda, yo digo siempre que cuando veo hacia atrás, veo que todo, todo en la vida hasta acá ha tenido un sentido y una razón de ser, ¿no? Y yo creo que parte de lo que tú has dicho resuena con ello, ¿cierto? Oye, y ahorita que lo cuento es que he caído en cuenta, de verdad, porque no lo había pensado de esta manera. Ahorita, cuando empezamos a conversar, dije, claro, si mi papá fue una persona súper importante en mi vida, obviamente al igual que mi mamá y mis hermanos, pero una tradición en casa era siempre, apenas te despertabas, papá o mamá llevaba el café, allá no importaba que uno fuera pequeñito de 8 o 9 años, era una tradición de los abuelos, los bisabuelos. Y ahorita que lo pienso, claro, eso ha aislado muchos momentos en mi vida que no había sido consciente y por eso como que el café es ese ritual también muy especial para nosotros en nuestra familia. Y eso me ha llevado a negociar con compradores de café en Egipto, en diferentes países. Y ahorita que lo pienso, claro, es que está ahí en mi esencia el café. Entonces, ha sido muy bonito en este momento ser consciente de esto y cómo también otros productos muy interesantes de mi región han sido protagonistas en mi carrera profesional, como el cacao y como negociar temas de agroindustria y demás, que me han permitido marcar ese camino uniendo como lo personal con lo profesional. Entonces, ¡ay, qué maravilloso descubrimiento! La verdad es que no lo he escuchado antes, hoy como que siglo todo. ¡Qué increíble! Ya, qué interesante, ¿verdad? Porque eso es lo lindo. También tú mencionabas que estás en el ámbito de la docencia y sin duda te ha pasado, ¿no? Que en algún momento estás como docente, dando una clase y cuando estás hablando, de repente también encuentras algo de autoreflexión, ¿verdad? Entonces, o un feedback de los estudiantes. Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Que realmente cuando enseñas, aprendes doble. Y aprende y seguimos aprendiendo de nosotros mismos. Y eso creo que es también otra de las riquezas de ser docente, ¿no? Sí, no, la docencia es increíble. Y de verdad les he dicho que la práctica de ser maestro es fantástico porque este fin de semana se recono en un grupo precioso y yo cada vez procuro en hacer las cosas más simples y creo que es ahí donde está el gran esfuerzo de los profesores o de quienes transmitimos conocimiento o queremos hacer transferencia de conocimiento es en el poder de lo simple. Entonces, es increíble cómo entre más fácil hagas las cosas para que las demás personas las comprendas se quedan más con ese conocimiento y es ahí donde siembras esa semillita para que los alumnos puedan también poner en marcha proyectos en que puedan esas ideas germinarlas, esa semillita que pueda germinar y que más adelante de frutos. Entonces, también es increíble ese poder aprender de ellos y, por supuesto, pues todo lo que uno puede transmitir de todas aquellas viviendas que le han pasado y creo que también eso aporta mucho a las personas, ¿no? Como, ay, esto que hice o que dejé de hacer o que no salió tan bien pues cómo puede ayudar a otros a que no se equivoquen en eso y les puede volver el camino más cortito. Así es. Decía un médico en un momento le da este consejo a mi hijo cuando iba a entrar a estudiar medicina también le dio algunos consejos y le dice bueno, no me has pedido estos consejos sencillamente nació de alguien que ya pasó por ese camino, ¿no? Entonces, realmente fue interesante porque le dice bueno, mira, el ser humano tiene dos formas de aprender o sea, a través de los consejos de personas que ya han pasado por allí o, bueno, le toca con la experiencia, ¿verdad? Y a veces elegimos la experiencia que al final igual es un gran aprendizaje toca vivir algunas situaciones y tener algunas experiencias, ¿no? para poder evolucionar, trascender y seguir avanzando en la vida también. Así es, así es. Y eso es invaluable porque a través de los ojos de otras personas cuando nos cuentan esas experiencias nosotros podemos ahorrarnos mucho camino podemos transitar caminos un poquito más cortos en la medida que aprendemos de las vivencias y de las experiencias de otras personas y ahí a mí me gusta juntar siempre algo que me pasó yo a pesar de ser profesional en comercio internacional hace 10 años que justo hace poco tuve la oportunidad de contarles todos los empresarios y nos reíamos de eso hace 10 años tuve la oportunidad de ir a China a la Feria de Cantón y yo les decía era mi primer viaje internacional no sabía mucho inglés pero me arriesgué a irme sola nunca en la vida había ido fui sola y hice una negociación logré, no sé, no sé cómo no me pregunten cómo logré hacer que un proveedor que vendía 10.000 unidades como mínimo me vendiera mil de unos bolsos yo creo que muchas personas que me conocen se van a reír cuando se acuerden de esto mil bolsos que eran unas billeteras que uno las expandía y que van unos bolsos gigantes y logré, no sé cómo que me vendieran mil unidades y estos productos llegaron aquí a Colombia ah bueno siempre cuento también que hice un testeo con amigas o sea, mi súper estudio de mercado fue preguntarle a unas amigas amigas mías qué les parecen estos bolsos y ellas pues eran mis amigas entonces muchas de ellas están buenísimos sí, cómpralos que cuando lleguen a Colombia te los vamos a comprar todos esos se van a vender muchísimo y cuando yo traigo esos bolsos a Colombia y empiezo a mostrarlos y la gente empieza a decir no, pero les hace falta un cierre un botoncito una cremallera de seguridad porque pues nuestro contexto hace que los bolsos siempre tengan que tener este cierre para que no nos vayan a sacar las cosas cuando yo me doy cuenta y recapacito digo claro en China hay pena de muerte si hay robos si te roban hay pena de muerte pero en Latinoamérica todavía no entonces los bolsos que yo traje tenían esta digamos estas características de China ya no venían con ninguna cremallera ni con cierre de seguridad nada y yo los traje así aquí a Colombia entonces la gente decía están muy lindos pero no te los voy a comprar porque me pueden sacar mis documentos o mi dinero del bolso o sea no es un bolso seguro en otras palabras ahí yo recapacité y dije caracoles que bueno que solo pedí mil unidades casi no las puedo terminar de vender duré como dos o tres años con eso pero esa experiencia me ha ayudado para ponerle como ejemplo a los empresarios miren ustedes tienen que adaptar sus productos si quieren vender en un mercado externo no pueden vender su producto como lo venden en Colombia o como lo venden en Guatemala o en Latinoamérica si va para Europa si va para Estados Unidos si va para Asia hay que hacerle unos ajustes al producto porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí hace unos años que casi no puedo vender el producto y no porque el producto fuera malo o no porque el producto no cumpliese con digamos las expectativas visuales de los consumidores sino porque a mí me gustaron pero yo no me fijé en que cumpliera con todas las necesidades del mercado colombiano entonces todas esas experiencias le van sumando a los empresarios y o a las personas que las escuchan y ya se fijan un poquito más en estos detalles y pueden tomar mejores decisiones entonces es una manera también como decías de aprender por esas experiencias o por esos ejemplos que nos enseñan mucho más que cuando nos cuentan la teoría exacto gracias por compartir tan interesante anécdota ¿verdad? porque al final de eso se trata la vida que tú te pudiste haber quedado como no imagínate qué rojo tan grande el que cometí etcétera sino tú lo viste o sea hoy lo cuentas realmente es muy agradable escucharlo imagino que cuando empiezo saber como no me fijé en ese detalle te das cuenta que cuando a veces estamos en medio de una situación no vemos el todo hay detalles que se nos escapan pero con las experiencias definitivamente aprendemos a ver un poquito más allá de lo general y vemos el detalle hay un saludo de María Eugenia Aguirre desde Ibagué Colombia así que aquí nos están acompañando ya gracias a las personas que se suman a este en vivo a veces no a todos podemos verlos acá pero déjenos un comentario un saludo estamos hablando con Angélica Herrera ella es con mi chera de Colombia y nos comparte brevemente su camino su historia y bueno Angélica ya nos compartías un poquito acerca de o sea nos compartías un poco de tu experiencia pero quisiera que nos compartieras un poquito más de cómo es que tú has llegado hasta acá donde estás hoy cómo definirías tu historia tu camino y bueno ya nos contaste un poquito que te dedicas a la asesoría de empresas estás en el tema internacionalización de asesoría en el tema pero cuéntanos tú un poquito más y cuál ha sido tu camino para llegar hasta donde estás hoy bueno yo te voy a contar algo que creo que no he contado nunca y es que les contaba que mi papá fue alguien muy importante en mi vida marcó mucho mucho mi vida y gracias a muchas de las cosas que él me enseñó y que me ponía a prueba pues yo soy gran parte de lo que soy en estos momentos y una de esas cosas a él le encantaba leer y tenía muchos libros en casa mi papá nunca terminó esos estudios incluso ni los estudios básicos pero le encantaba leer y yo me acuerdo mucho que yo tenía como 9 o 10 años yo siempre jugaba a que tenía una empresa y a mis hermanos les daba muchos cheques entonces yo arrancaba las hojas de los libros de mi papá y les daba muchos cheques pero entonces a lo que voy es que desde muy pequeñita no sabía cómo ni exactamente de qué pero yo sí quería tener una empresa y siempre me soñaba siendo la gerente de la empresa y firmando muchos cheques entonces y siempre soñaba viajar lo que yo sí tenía súper claro que la realidad de mi familia pues es que no había muchos recursos terminaba hacer el colegio y bueno ya había y era como todo lo que mis papás podían hacer por nosotros entonces mi sueño y mi objetivo siempre fue estudiar muchísimo yo tengo hasta un doctorado me falta el postdoctorado pero no sé si lo haga ya pero siempre soñaba con estudiar muchísimo y siempre soñaba con viajar una compañera del colegio que vi hace un par de años me decía uy y tú si has cumplido ese sueño que decías cuando teníamos como 13 años de viajar y yo decía sí es verdad no se me había olvidado pero era uno de mis sueños entonces este camino empieza en el primer colegio me voy a la ciudad como en las novelas me voy a la ciudad a buscar un futuro mejor y allí empiezo la universidad para poder pagar la universidad yo trabajaba en un supermercado empacando los mercados para la gente pero trabajaba en una cooperativa donde no nos pagaban un salario sino era únicamente por las propinas pero me volví expertísima en empacar los mercados o sea eran paquetes super cuadrados espectaculares y con esas propinas me pagué la universidad hubo un momento en que pude ascender a tener un cargo mejor pero eso implicaba que me iba a ganar mucho menos entonces me tocó poner en una balanza como ¿qué hago acá? me voy a ganar menos salario pero voy a tener un mejor nombre en el cargo entonces opté por esa decisión terminé mi universidad empecé a trabajar en una empresa y allí yo siempre digo que despedí a mi jefe porque yo le pedí aumento a mi jefe pero mi jefe no me quiso aumentar el salario que no era mucho eran como 10 dólares en ese tiempo y de ahí en mi juventud y rivalidad pues yo dije voy a crear mi empresa y de eso ya han pasado 15 años este año cumplimos 15 años de haber creado la empresa luego pude crear una red de conferencistas la red latinoamericana de conferencistas donde he podido conocer gente increíble después he creado algunos otros proyectos con socios con amigos con amigas hemos creado diferentes proyectos ahorita estamos a puertas de lanzar uno que se va a llamar bueno que ya lo creamos el lanzamiento será en julio la cámara de comercio latinoafricana donde vamos a buscar potenciar las oportunidades entre empresarios de latinoamérica y empresarios de áfrica que es un continente magnífico lleno de oportunidades y pues siempre he estado marcado ha marcado mi vida en estos temas de estudiar de viajar y de crear yo creo que ahí está para mí una manera de trascender y es poder crear empresa trabajar darle posibilidades a otras personas poder tener un equipo de profesionales como el que tengo ahora en COEX donde somos varios y donde muchas familias se han visto beneficiadas y no solo nuestro equipo como tal sino también los empresarios a quienes les ayudamos a exportar a quienes les ayudamos a importar entonces está esto ha sido un poquito como mi trasegar por la vida y esto me ha llevado pues por temas de docencia que eso sí no lo tenía dentro de mi radar cuando era niña pero me ha llevado a poder tener ese privilegio de ser docente y de impactar la vida en muchas personas y bueno de escribir algunos ebooks también por ahí porque eso me gusta mucho poder escribir tenía un profesor que me decía que era muy buena para la poesía no me fui tanto por ahí pero sí me gusta mucho escribir entonces es un poquito como de esa historia maravillosa que he tenido la oportunidad de ir escribiendo y que seguramente todavía le faltan muchos capítulos más no sé que otra cosa se me vaya a ocurrir pero seguro que faltan más capítulos todavía mira sin conocerte tanto verdad porque tenemos poco tiempo de conocernos había percibido en ti realmente un esa perseverancia y esa determinación que sin duda en el camino que nos has compartido son creo dos elementos bastante importantes verdad en tu en tu en tu personalidad que sin duda te han llevado hasta donde hasta donde has llegado ahora y que lindo porque yo creo que eso se trata la vida al final de poder cumplir un propósito una misión y entregarle algo al mundo que lo que haces tenga un sentido y alrededor de lo que has creado de lo que has iniciado sin duda estás trascendiendo y y algo también sumamente importante que creo que ha sentido a la vida y a nuestra existencia es poder dejar un legado y y es lo que también estás construyendo así que miren sin duda definitivamente eh yo me disfruto muchísimo estas entrevistas porque me permite contar conectar con con mujeres maravillosas como la que tenemos hoy aquí Angélica eh contando su historia inspirando vidas y es que mira Angélica a veces decimos no es que mi pasado mi historia y si permitimos que 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 nuestra nuestra historia nos determine nos limite no logramos hacer nuestros sueños ¿no? Entonces qué lindo que eh tú compartías eh que las oportunidades que tú has tenido eh son 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 grandes ¿verdad? pero tú las has buscado tú has perseverado tú has luchado por ello y creo que eso es algo algo realmente inspirador que nada nada nos detenga y y ver hacia atrás como desde niña ya venías tú como creando esa realidad esa realidad de alguna manera que hoy estás viviendo muchísimas gracias por compartir eh tu historia porque definitivamente yo creo que escuchar a alguien que que ha logrado que ha logrado tanto mira el eh el trabajar en el supermercado también sin duda ya te relacionaba con el mundo de los negocios de las mercancías que increíble ¿no? o sea todo te digo ves hacia atrás y parece que todo de verdad ha tenido una razón de ser sí es increíble eh claro siempre preparaba para poder hablar con las personas porque tenías que perder el miedo de saludarlos de ser amable y y mi papá me acuerdo que muy pequeña pues mi pueblo es pequeñito entonces mi papá me daba dinero para que fuera a ser el mercado y yo descubrí que si pedía descuento me iba a quedar un excedente y ese excedente me alcanzaba para comprar un helado entonces aprendí a negociar aprendí a negociar aprendí a negociar muy chiquita claro pero ahora o sea cuando ya crecí dije wow claro es que eso era yo estaba aprendiendo a negociar después cuando trabajé en el supermercado pues tenía que hablar con la gente tenía que como que desarrollar esas habilidades de comunicación entonces ya tenía clientes que solo iban por la caja del supermercado donde yo estaba para que yo les empacara el mercado porque les gustaba que yo les hablaba para que yo les conversara y así fui como engranando esas habilidades para para llegar a donde estoy hoy y es increíble como de verdad la vida lo va preparando a uno para lo que viene es una cosa maravillosa que uno no se da cuenta a veces exacto exacto yo creo que escuchar tu historia y todas estas reflexiones que has compartido y que hemos compartido en este momento creo que puede servir a las personas que nos están escuchando y que de pronto hay momentos en los que sientes que no está pasando nada que no se mueve nada creo que sí todo tiene un sentido y lo que tenemos que creo yo es mantener el enfoque esa meta o sea donde quieres llegar y perseverar perseverar aunque las cosas no salgan en el tiempo que esperas y no necesariamente como tú lo habías planificado de alguna manera creo que sí llegas a eso por lo que tanto has trabajado entonces creo que una forma muy interesante e inspiradora de ver cómo la vida nos va llevando hacia eso para lo cual realmente hemos sido creados y hemos venido a esta tierra en este momento en ese preciso lugar así que tú hablabas también de la parte de la docencia y creo que eso es un elemento muy importante Angélica porque también estás agregando valor a las nuevas generaciones y me parece que también es otra forma como tú bien lo decías de trascender y quiero que nos compartas igualmente cómo es la realidad en tu país en el tema de acceso a la educación especialmente para las mujeres cómo está el tema en Colombia y qué retos o desafíos enfrentaste tú y cuáles ves en este momento en las mujeres de las nuevas generaciones bueno a mí me gustaría a mí envío un saludito a María Eugenia mi querida María Eugenia ella es del Tolima donde yo soy también entonces un saludito para ella y bueno algo quisiera agregar dos cositas nada más a lo anterior que mencionabas antes de pasarle compartirles unas estadísticas que busqué para ustedes lo primero es que yo no creo en que las oportunidades lleguen yo creo que las oportunidades uno las tiene que buscar o las tiene que crear uno se las tiene que inventar o tiene que salir a buscarlas eso para mí es súper importante y segundo yo creo que si uno tiene claro qué es lo que quiere independientemente porque a mí me daba claro me daba frustración porque yo salí del colegio a los 16 años pero en realidad entré a la universidad a los 20 años o sea yo perdí pensaba en ese momento cuatro años de mi vida donde aquí en Colombia en cinco años terminas una carrera profesional entonces según yo estaba quedada porque o sea esos cuatro años no estudié entonces y ahora veo y digo wow a los a los 25 años era profesional a los 26 años era especialista a los 27 tenía una maestría entonces y el pasado los 30 ya tenía un doctorado entonces los tiempos los tiempos son perfectos en la medida que sepamos para dónde vamos o sea si lo tenemos súper claro para dónde vamos no importa que pasen dos o tres años y que creamos que no vemos resultados el mundo se está moviendo porque nosotros estamos haciendo cosas para hacerlo mover entonces aquí como que mi mensaje es las oportunidades hay que crearlas o hay que salir a tocar las puertas que sean siempre y cuando uno tenga claro qué es lo que quiere ahí la vida le va poniendo las personas las cosas las situaciones para encaminar esos sueños con con las personas y las herramientas adecuadas respecto a la educación precisamente no fue fácil yo tuve que financiar parte de mi carrera con una entidad por ejemplo que te da crédito y al final terminas pagando cuatro o cinco veces más de lo que pues habías sacado inicialmente como un crédito sin embargo logré yo lo tenía súper claro yo quería estudiar y terminar mi carrera y logré terminarla pero aquí por ejemplo en Colombia tengo una cifra hay una brecha salarial de género que se da también por esta digamos falta de acceso a la educación entonces aunque las mujeres tengan un nivel educativo en muchos casos ganan entre un 17.5 y un 28.8 menos que los hombres aunque se tenga la misma formación entonces ahí viene un poquito que aunque nos preparemos muchísimo en el caso de las mujeres hay una brecha todavía que no se ha cerrado en cuanto a temas de salario y pues equivalencia educativa entonces eso eso es importante sigue marcada aquí en Colombia si bien es cierto que entre digamos 2018 por ahí la tasa de alfabetización pues tuvo un crecimiento significativo que pasó a un 97.7% siempre el tema de acceso a la educación sobre todo privada es muy complicada porque no hay una financiación específica para educación en mujeres ahorita ya se están empezando a generar algunos programas por ejemplo para desarrollo de habilidades en temas STEM de ciencia y tecnología sin embargo sigue siendo muy muy costoso el acceso a esta educación entonces ahí vamos trabajando algunas entidades privadas algunas públicas para generar unas mayores habilidades en las mujeres pero todavía tenemos una brecha pendiente por cerrar en ese aspecto tranquilo mira es como te decía al inicio de este en vivo lo interesante de poder conversar con personas de diferentes países de Latinoamérica podemos encontrar algunas diferencias y muchas similitudes ahora que tú compartías estadísticas refleja mucho también lo que ocurre en Guatemala y si hablamos el mes pasado hablamos de Perú fuera igual una problemática retos y desafíos en el ámbito de educación el acceso a la educación para las mujeres todavía sobre todo en nuestros países y esa brecha salarial de la que tú hablabas entonces creo que de alguna manera es importante que podamos entender esta representación en instituciones organizaciones como G100 en donde podemos hablar en estos espacios de esa realidad de nuestros países y pues de alguna manera invitar a que cada una desde nuestras trincheras podamos hacer algo para poder ir haciendo los cambios que se requieren entonces creo que sin duda eso es algo que podemos desde nuestro espacio ir poniendo como ese granito de arena para que las cosas se vayan moviendo hacia otro lugar entonces hoy justo compartían en la mañana compartíamos y estuve solo a través de un video también el tema de la equidad de Latinoamérica que les invitamos a ver este evento en la página G100 fue muy interesante también escuchar la perspectiva de cada uno de los países participantes y yo creo que desde ahí también nosotros podemos ir aprendiendo desde otras experiencias ¿no? entonces interesante también lo que tú nos compartes quiero resaltarte algunos mensajes porque ya hay más personas conectadas con nosotros con nosotras agradecemos muchísimo el que estén acá Omar Quintana nos acompaña desde Nicaragua y entonces son los casos de éxito que nos motivan a seguir adelante y creer en los sueños y tener metas ver más allá del hoy muchas gracias Omar también María Eugenia te dejo aquí un saludo gracias María Eugenia Soira Celestino también nos acompaña y es advisory de Brasil gracias por estar aquí siempre Soira y Damaris Nome saludos desde Guatemala así vamos entonces avanzando en esta maravillosa entrevista conociendo un poquito más acerca de Angélica Herrera ella es country chair de Colombia y quisiera también que nos compartieras cuál ha sido tu experiencia en G100 cuánto tiempo tienes tú de estar en esta organización que nos ha permitido conseguir y conocernos y tal vez resaltar tres aspectos fundamentales tres aspectos fundamentales que hacen que tú seas parte de esta organización bueno Erika yo venía siguiendo G100 hace algún tiempo porque siento que hizo un movimiento súper grande yo estuve en el primer Women Economic Forum que se hizo acá en Colombia en Cartagena y me pareció espléndido no conocía detalle como toda la profundidad de lo que se hace entonces ya lo venía siguiendo pero fue y ahí le voy a enviar un agradecimiento súper inmensísimo a Perla Buenroso de México ella me dice Angélica te quisiera postular para que tu líder es Colombia y me explica un poquito de qué se trata en el ala de networking de global networking para Colombia sin dudarlo me dijo bueno hay que postular no quiere decir que ya tengas el ok pero hay que postular le dije sin dudarlo vamos a hacerlo y me ha parecido maravilloso poder encontrar mujeres que van en la misma sintonía mujeres y hombres que van en la misma sintonía de hacer cosas voluntarias de poner los recursos el tiempo en pro de generar espacios donde se den oportunidades para todos y para todas entonces creo que los aspectos más increíbles son poder conectar con personas de otros países que tú sientes tan cercanas como en este caso aunque sientes la energía que dice uno wow estamos lejísimos pero esa energía esa conexión es tan bonita tan maravillosa está en el servicio de otras personas eso creo que es lo más importante para mí porque en la mayoría de los casos todas tenemos empresa todas estamos en otras ocupaciones o sea que nuestros intereses son genuinos el estar aquí y el compartir en G100 es porque realmente hay una conexión como dice Harvey del alma y entonces esto es muy bonito Mar es una mujer increíble no sé cómo hace pero siempre tiene disponibilidad de tiempo para todo entre otras había tenido la oportunidad de conocer a Lilian de Brasil hace algún tiempo por otras cosas pero coincidir ha sido maravilloso y de las tres cosas que resalto pues es esa oportunidad de conectar esa oportunidad de crear sinergias poderosas entre mujeres y ayudarnos y por supuesto en que tenemos una libertad de proponer a mí eso me gusta mucho porque como cuando inicié les contaba que a mí me gusta arriesgarme hacer cosas nuevas entonces me parece maravilloso que aquí tengamos ese espacio para poder proponer y generar acciones que nos permitan conectarnos con otras mujeres y por último cerraría que me ha dado la oportunidad por ejemplo de tener a María Eugenia en mi equipo de tener a Yurani de tener a Alvarito o sea de construir un equipo acá en Colombia con personas buenas personas grandes profesionales que también están en esa línea de poder poner ese granito de arena para que otras mujeres y hombres y jóvenes pues puedan también mostrar sus talentos sus habilidades puedan actuar con diferentes personas y que esas conexiones nos ayuden precisamente a lo que veníamos hablando Erika a materializar esos sueños que a veces uno le toca solito y ese camino es más largo pero que si uno se une con otras personas o si alguien te puede contactar con otra persona o entidad que tú necesitas este camino se vuelve más corto y esos sueños se cumplen más rápido entonces ese poder de las conexiones a mí me parece increíble y siento sobre todo que se hacen de corazón y por eso funciona también G100 entonces para mí es un privilegio poder estar acá no llevo mucho tiempo llevo como unos ocho meses aproximadamente sin embargo me he sentido súper bien y he tenido la fortuna maravillosa de conectar con mujeres como tú y todas las demás country share por lo menos de la TAM y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita memorable para mí gracias gracias por compartir también tu experiencia en G100 yo creo que al inicio igual es como ir entendiendo de a poco verdad y cuando estás adentro ya te das cuenta de lo enorme que es y de las maravillosas conexiones realmente que logramos hacer dentro de la organización desde ese deseo de intercambio de experiencia conocimiento genuino desde desde el desde el abrirnos completamente hacia los demás para poder contribuir unas a otras unos a otros porque también hay hombres dentro de la organización apoyando este movimiento enfocados en ejes fundamentales que todavía definitivamente hace falta trabajar en nuestros países latinoamericanos en este caso que pertenecemos al ala de latinoamérica entonces ha sido realmente interesante el poder ir construyendo estos diálogos como el que ya comentaba que se realizó hoy por la mañana horario latinoamérica y pueden verlo por ahí para que puedan seguir aprendiendo un poquito más de las experiencias de cada uno de los países así que seguimos construyendo y trabajando por un mundo mejor tomando en cuenta temas que todavía son desafíos y retos en nuestros países estamos conversando ya casi llegando al final de esta entrevista con angélica herrera parte de las entrevistas conoce al equipo de latinoamérica hoy hemos tenido el gusto de conocer un poco más a una mujer cuya historia realmente es inspiradora y agradezco enormemente que vinieras hoy aquí a compartir tu camino tu historia y que sin duda has dejado inspiración y motivación en los corazones de quienes hemos escuchado así que gracias angélica y deseo que esos proyectos que vienen en camino abra más puertas y puedan impactar más vidas que sigas trascendiendo en el ámbito donde tú te mueves y que sean muchas las cosechas para ti y para las personas que están a tu alrededor me gustaría que para cerrar este en vivo también nos compartas un mensaje mensaje final lo que quieras dejar en este espacio para quienes nos acompañan en vivo y que les verán y luego esta entrevista ese mensaje con el que te gustaría cerrar hay muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan nos van a ver posteriormente muchas gracias por su atención y por su tiempo que es lo más valioso que uno puede darle a alguien bueno yo les diría tres cosas primero que todos los sueños de verdad si se cumplen y que independientemente de los recursos que uno tenga de verdad que para mí la visión es lo más importante yo veo empresas que tienen muchos recursos tienen mucho dinero o personas incluso que tienen muchos recursos financieros que tienen a disposición herramientas pero uno habla con ellos y no tienen esa visión entonces sin visión para mí no se cumplen los sueños no tienes que ver pensar en grande ver más allá hasta donde quieres llegar tener la certeza de que en realidad se los digo yo que de verdad de mi familia fui la primera persona que se graduó en la universidad la primera persona que salió del país he roto muchos muchos esquemas como como que he podido romper muchos paradigmas de mi pueblo pues de mis compañeros de colegio he logrado muchas cosas que nadie se imaginaba incluso mi mamá me decía yo nunca pensé que usted se fuera a ir a Corea del Sur nunca en la vida pensábamos que iba a salir del Líbano sí pero nunca de Colombia ni siquiera entonces los sueños sí se cumplen siempre y cuando uno tenga súper claro qué quiere lograr y tenga esa visión de pensar en grande ¿qué les recomiendo o qué me gustaría dejarles como sobre la mesa? leer mucho leer libros y inspirarse tener un mentor inspirarse con otras personas pedir ayuda uno es no qué pena y hay personas que están dispuestas a decirte oye ese error yo ya lo cometí por favor no te vayas por ahí porque vas a pasar por lo mismo que yo y te voy a ahorrar este camino entonces como que ser muy humanos y muy auténticos no tener miedo de contar las historias de pedir ayuda de demostrar que somos humanos tal cual que no somos perfectos que nos podemos equivocar y que esas historias o esos errores que nos han pasado a nosotros pueden ayudar a otros también a cortar ese camino entonces en conclusión les diría sueñen en grande tengan siempre una visión amplia lean mucho y rodense de personas que les inspiren que les orienten que les guíen siempre nos hace falta yo tengo una mentora increíble ella no sabe que es mi mentora pero es es una señora que crea empresas y que siempre está al tanto de todo y es una muy buena amiga mía y yo la considero una súper mentora pero ella ella no sabe porque dice que no le gustan esas cosas y no cree mucho en eso pero para mí ella es inspiración pura entonces nosotros también podemos ser mentores de otras personas así que cerraría con eso todos los dueños si se cumplen en la medida que toquemos esas puertas y busquemos esas oportunidades y bueno pues contarles de verdad que mi empresa que es Coex Corporation pues ya lleva 15 años y eso es muestra de lo que uno puede lograr con un computador unas tarjetas de presentación y nada más no tenía absolutamente nada más un nombre y ya eso era todo lo que yo tenía y ahorita tenemos partners en 30 países del mundo hemos llevado empresarios a diferentes países hemos logrado trabajar con diferentes entidades públicas y privadas hemos ayudado a muchos empresarios entonces por favor nunca duden de todas las capacidades de todas las habilidades que ustedes tienen y sobre todo que si ustedes piensan en grande esos sueños se van a potenciar porque me gusta una frase que con esto cierro en lo que uno se enfoca se expande si uno se enfoca en las cosas positivas en lo bueno en esos sueños grandes eso tiene un potencial enorme que se va expandiendo si yo me enfoco en cosas negativas en lo malo en lo que no me sale pues eso también se expande también me va a llegar más y más y más de eso entonces en lo que uno se enfoca se expande si se enfocan en sus sueños esos se van a expandir y van a llegar muy 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 lejos y de verdad que se los digo porque lo he vivido paso a paso así que mil gracias querida Erika me dio muchísimo gusto poder coincidir contigo en este espacio y gracias a todas las personas maravillosas que nos acompañaron y nos van a acompañar porque esto quedará para la posteridad así es muchísimas gracias Angélica quien ha salido inspirada inspirado hoy que levante la mano gracias a Dina que nos cuenta que linda historia espero que ustedes al igual que yo se hayan recargado por esta maravillosa conversación con esta entrevista conocer un poco más de ti Angélica ha sido realmente un gusto gracias por permitirnos conocerte y por ese mensaje maravilloso que nos dejas resalto de tu cierre definitivamente creo que el camino podemos hacer muchas cosas solos solas pero juntos podemos hacer mucho más y realmente creo que siempre es importante pedir ayuda decir hasta aquí no puedo esto no lo puedo alguien más puede ayudarme alguien más puede brindarme un brazo una mano y definitivamente tener referentes de vida mentores mentoras es sumamente importante y como tú bien dices en algún momento del camino somos aprendices y en otro momento somos maestros y creo que tenemos que tener la humildad y reconocer que podemos estar en todo momento estamos aprendices otras veces somos maestros y poder desde ahí dar lo mejor de nosotros yo creo que es lo importante así que muchísimas gracias gracias a todos ha sido un gusto verdaderamente compartir contigo Angélica gracias a quienes se conectaron y verán esta entrevista grabada dejen por aquí siempre sus comentarios y nos vemos el próximo mes tendremos a Perla buen rostro precisamente de México quien nos estará acompañando en junio así que bueno un abrazo grande y hasta la próxima gracias hasta la próxima